Así en la calle, haciendo un acto político en plena campaña de municipales, cuando lo que vemos por la televisión son grandes actos, que cuesta muchísimo dinero, de grandes personas que se suben allí a explicar, a contar mentiras diría yo, a explicar lo que dicen que van a hacer si llegan a las instituciones cuando justamente están dentro y han hecho todo lo contrario. Yo les voy a explicar por qué esta Unión Progreso y Demostracia aquí hoy en la calle, en Barbella, como acabo de estar por la mañana en Melilla haciendo una cosa como esta y como acabo de estar hace dos horas en Málaga haciendo una cosa exactamente como esta. Primero, estamos haciendo campaña porque somos un partido político que nació hace siete años y medio con el compromiso de defender el Estado. Defender el Estado es defender la igualdad de todos los españoles. Defender la igualdad de todos los españoles desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista legal y también desde el punto de vista de sus derechos y también desde el punto de vista de sus oportunidades. Nacimos hace siete años y medio para combatir la injusticia, para combatir los privilegios, para combatir la corrupción, nacimos para regenerar la democracia y, insisto, para defender el Estado. Y ustedes me dirán, pero el Estado, el Estado ya se defiende el solo. ¿Qué es defender el Estado? O también pueden decirme, bueno, pero estamos en unas elecciones municipales. Ya, estamos en unas elecciones municipales y autonómicas, pero si no se defiende la igualdad entre los españoles y no se defiende el Estado, ¿qué es justamente eso? Defender la igualdad es imposible. Crear riqueza, crear empleo, nosotros los problemas que mi compañero Popo acaba de plantear de esta ciudad, es fundamental defender lo que nos une, lo que es constitucional, lo que son derechos de todos los ciudadanos. Es lo imprescindible, lo previo. Defender los valores, los principios, la ética, la libertad y la igualdad, sí, pero el respeto, la limpieza, la ética y la moral, la moral política. Es fundamental para hacer todo lo demás. ¿Por qué estamos en la calle? ¿Por qué no hemos alquilado una sala de estas que hay que se pueden alquilar? ¿Por qué no hemos montado una gran carpa? ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque nosotros no tenemos dinero. Me dirán también, bueno, pues como casi toda la gente. Sí, somos como casi toda la gente. No tenemos dinero porque los bancos no nos prestan ni un euro. ¿Y por qué no nos prestan un euro? ¿Es que somos malos pagadores? ¿Es que tenemos payas por ahí? ¿Es que no hemos devuelto lo que nos prestaron? No, somos unos pagadores extraordinarios. Todos los créditos que nos han dado en campañas anteriores lo hemos devuelto al día y al milímetro. Inmediatamente. No debemos ni un euro a nadie. Sin embargo, no nos prestan ni un euro. Así que nosotros tenemos que hacer la campaña a pie de obra, a pie de calle. Tenemos 100.000 euros para hacer la campaña en toda España. 100.000 euros para el bolsillo de cada uno de nosotros es una enormidad. Para hacer una campaña en toda España, con 487 candidaturas, con 9.455 candidatos, es una miseria en términos de que es imposible, no podemos ni pagar estos folletos que tenemos aquí. ¿Saben ustedes cómo se hacen los folletos? ¿Saben ustedes cómo hace campaña Paco y toda la gente, como él y todos los demás en toda España? Pagándose lo de su bolsillo, dedicando mucho tiempo, mucho, mucho, mucho esfuerzo y dinero personal y particular. ¿Por qué? Porque creemos en la política, en la necesidad de la política, en la necesidad de que un partido como este se abra a paso y esté en las instituciones. ¿Por qué hemos venido? Porque estamos en la política para servir a los ciudadanos y no para servirnos de la política. O sea, insisto con lo de los créditos, no tenemos ni un euro de crédito, ni uno. 100.000 euros de lo que teníamos ahorrado, porque como somos como las familias, en fin, de presupuesto pobre, ¿no? Esto es de que cuando compran algo, aunque lo compren a plazo, lo compran siempre que tengan dinero, que sepan que finalmente lo van a poder pagar en cualquier caso. Nosotros hemos hecho economía de pobres, 100.000 euros que teníamos ahorrados. Y sin embargo, nos hemos gastado 265.000 euros en llevar a los responsables de Bankia y de las preferentes a los tribunales, a la Audiencia Nacional. 265.000 euros para que los preferentistas recuperen lo que les han robado. 265.000 euros que no los tenemos para hacer campaña, para que las personas estafadas por Bankia, por Rato y por todos los demás, recuperen lo que les han robado. ¿Por qué? Porque somos un partido que sabemos que no tenemos otro sentido que ser un instrumento al servicio de los ciudadanos. Y que lo que no hace la Fiscalía lo tenemos que hacer nosotros. Porque es nuestra obligación, como Partido Político Nacional, como españoles, como gente decente, que está en la política, insisto, para que la política sea decente también. Que está en las instituciones para hacer decente las instituciones. Porque solo instituciones decentes son capaces de prestar un servicio a los ciudadanos. Porque regenerar la política y regenerar la democracia es justamente eso. Que las instituciones funcionen. Que no haya despilfarro. Que no haya corrupción. Que cuando hay un imputado en una lista no pueda ir en la lista electoral. Que los ciudadanos no pasen la vergüenza de tener que votar listas cerradas con imputados en las listas. Que cuando se diputa a alguien por una corrupción y está dentro de la administración, tenga que dejar inmediatamente el cargo. Porque eso hace mucho daño a la democracia. No les gustamos. A los poderosos no les gustamos. Hemos pisado muchos callos. Hemos molestado mucho. Porque no pactamos en los despachos. Porque subimos a la tribuna del Congreso de los Diputados y decimos lo mismo que estamos diciendo ahora mismo aquí en la calle. Exactamente igual. Y nos dicen, hombre, no, de esto las cosas no se habla. Esto ya teníamos pactar, no hablar de ello. Lo teníamos acordado. Esto se habla en un despacho y se arregla. Porque es esto de entre bomberos no pisarse la manguera. Hoy por ti, mañana por mí. Y arreglaremos. Y hemos llegado nosotros y hemos roto todos los tabúes. Y hemos dicho, no, hombre, no. No, a la gente le preocupa esto. Luego de esto hay que hablar. Si nos hubieran hecho caso en el año 2009, la primera vez que planteamos en el Congreso de los Diputados que había que echar a los políticos de los órganos de las cajas de ahorros, nos hubiéramos ahorrado 100.000 millones de euros. ¿Qué ha salido de nuestro bolsillo? Desde todos nosotros, 100.000 millones de euros. Si nos hubieran hecho caso, ¿qué pasó ese día? Pues ha pasado, pasó lo que nos pasa muchas veces cuando llevamos los temas al Congreso de los Diputados, que se encendieron las lucecitas cuando se terminó el debate y tocaba votar, estaba yo sola porque entonces solo teníamos un diputado y había todas las lucecitas rojas y una lucecita verde, que era la nuestra, a favor de la iniciativa. Iba a decir 349 rojas y una verde, pero no es verdad, nunca están todos. Por tanto no había 349, pero había todo en rojo y una en verde. Si nos hubieran hecho caso ese día, el primer día, en el 2009, pues no tendríamos que haber gastado ese dinero para reflotar unas cajas de ahorros que habían arruinado ellos, ellos y sus amigos. Y así con todos. ¿Quién fue el primer partido político, el único partido político, que llevó al Congreso de los Diputados, terminar con el aforamiento? Con los privilegios del aforamiento, que ya saben ustedes lo que es, que a los políticos no nos juzga el juez natural, nos juzga el Supremo o el Superior de Justicia. Dice, no podemos renunciar, yo si quisiera no podría, la única manera que tengo de renunciar es dejar el acta. ¿Por qué los políticos tienen que tener un juez distinto que el que tiene cualquier ciudadano? Y nos dice, no, hay 10.000 aforados en España, ¿saben ustedes? 10.000 aforados. Claro, como la justicia está politizada, se reparten la tarta de la justicia entre los factidos políticos y los sindicatos, se la reparten allí y dicen, bueno, tantos me toca a mí del Congreso General de Poder Judicial, tantos me toca a ti, ahora le damos una guita al del PNV, ahora le damos otra guita al de Convergencia y Unión, le damos uno también a Izquierda Unida para que no proteste, y oye, ahí estamos todos tan contentos, luego nosotros nombramos a los de los presidentes de las salas, a los del Supremo, a los del Superior de Justicia, y claro, de esa manera, cuando les imputan por corruptos, les toca a un juez que han nombrado, o que han nombrado ellos, o que han nombrado sus colegas, los otros, al fin y al cabo, hoy por ti, mañana por mí. ¿Quiénes fuimos los únicos que renunciamos a estar en el Consejo General de Poder Judicial? ¿Que denunciamos la politización? ¿Que dijimos desde que llegamos que eso había que cambiarlo? ¿Que no podían estar repartidos los miembros del Consejo General? ¿Que el Consejo General de Poder Judicial entre los partidos políticos? ¿Que si no hay justicia independiente, no hay democracia? ¿Unión, progreso y democracia? ¿Nosotros? ¿Qué hicieron los demás? Bueno, aparte de votar en contra, insultarnos. Porque esa es otra cosa que se lleva mucho. Nos insultan, nosotros denunciamos la corrupción, y nos insultan por denunciar la corrupción, y nos dicen que eso da muy mala imagen para España. No, hombre, no. Lo que da mala imagen es corromperse. Tener corruptos en las instituciones es lo que da mala imagen. Eso es lo que es malo para la democracia. Denunciarlo y perseguirlo no es malo. Es la cura. Es lo que hay que hacer. Y así con todo. Ustedes saben, por ejemplo, que hasta la última reforma del Código Penal, que por cierto no entra en vigor, hasta dentro de seis meses, hasta la última reforma, pidiéndolo desde que llegamos al Congreso, desde el año 2008, no era delito la financiación ilegal de los partidos políticos. No era delito. Los hechos delictivos eran la prevaricación, cada una de las cosas que había que ir probando. Pero la financiación ilegal de los partidos políticos no era delito. No estaba en el Código Penal. Ni el enriquecimiento ilícito de los cargos públicos, de los cargos electos. No, sencillamente no estaba, porque eso ya arreglamos. Es la teoría de toda la vida. Ya arreglamos entre nosotros. Ya nos pondremos de acuerdo. Ya arreglaremos. Así con todo. Hace falta un partido como este, que no le deba nada a nadie. Independiente, libre, que no se case con nadie, que no pida permiso para hablar. Ni permiso ni perdón por denunciar las cosas que están ocurriendo. Nacimos hace siete años y medio sin pedir permiso a nadie. Y seguimos siete años y medio después sin pedir permiso a nadie. Nos tapan. Nos quieren ver muertos. De hecho dicen que ya no somos muertos. ¿A usted le parece que yo estoy muerta? ¿A qué no? Ni yo, ni estos, ni nadie. Tenemos dos mil doscientos candidatos más que hace cuatro años. Para estar muertos no está mal, ¿eh? Dos mil doscientos candidatos más que hace cuatro años. Ahora, hay mucha gente... El otro día me paró una señora en Madrid y me dijo, yo soy de Palma de Mallorca. ¿Cómo lo siento no poderles votar en Palma de Mallorca? Y me dijo, ¿y por qué no va a poder? ¿Está usted fuera? Dice, no, es que como allí no se presentan, ¿cómo que no los presentamos? Pero han hecho correr la idea de que ya no estamos. ¿Para qué? Para que la gente no nos pueda descubrir y no nos pueda votar. Tenemos la misma determinación que cuando nacimos hace siete años y medio. Pero además, tenemos una hoja de servicios impoluta de todo este tiempo, de lo que hemos hecho. No crean lo que yo les digo. Y lo que les dice Paco, no, no crean lo que digo. Sencillamente vayan a la página del Congreso de los Diputados, entren en Internet y miren lo que hemos hecho. Júzguennos por lo que hemos hecho, por lo que estamos haciendo, por lo que somos, no por lo que decimos o por lo que otros dicen de nosotros. Un partido inequívocamente nacional, un partido que defiende la igualdad de todos los españoles al margen del lugar de España en el que vivan. La igualdad de oportunidades, decía antes, pero también la igualdad fiscal. Somos el único partido que desde que nació defiende la supresión del concierto vasco y del aporamiento navarro. ¿Por qué es un privilegio? Porque el andaluz, el madrileño, el castellano manchego, el de Cantabria, cualquier ciudadano que lo es por ser español, tiene derecho a pagar los mismos impuestos que los que pagamos los vascos. Y yo soy vasca. Yo soy vasca. ¿Y por qué lo digo hoy aquí en Marbella y me quedo tan ancha? ¿Y a ustedes, claro, está en campaña? No, lo puedo decir, porque Gorka Maneiro, que es diputado autonómico en el Parlamento Vasco, cuando se levanta en el Parlamento Vasco, defiende justamente esto. Lo defiende allí, delante de personas que tienen privilegios, como yo. Hay que terminar con el concierto y con el cupo vasco y con el amejoramiento navarro. No hay que permitir una situación similar en Cataluña, que es la que están trabajando, no lo llamarán concierto, pero algún tipo de privilegio. No hay que permitirlo sencillamente porque no se puede extender a toda España.